Este viernes empieza la Vuelta a Mendoza, donde la Selección Nacional va a presentar dos equipos, un equipo Elí y un equipo Sub-23. Y bueno, el equipo Elí va a integrar Facundo con cuatro compañeros más. Y la grata noticia es que en la Sub-23, nuevamente en la Selección Nacional, la va a integrar Mariano Rodríguez. Facundo, recién termina la doble y ya se paran otra vez en los pedales para viajar. Sí, bueno, terminamos esta doble, ahora tenemos este objetivo. Por suerte pudimos ir con la Selección con Mariano, que ya hacía un año por lo menos que nos íbamos juntos a correr para la Selección. Y ahora se vuelve y con entusiasmo. La verdad que si bien terminamos cansados de la doble, esto nos motiva un poco para ir allá. ¿Con qué objetivo viajan a Mendoza? No, el objetivo es entrenar también. Vamos a preparar para los que son los objetivos que tiene la Selección. Va a mirar los corredores para ver cómo anda. Seguramente algún trabajo vamos a tener que hacer en la etapa. Y de ahí seguramente se va a seleccionar a algunos que vayan a los dos de Sub-23 o por ahí a otros lo van a tener en cuenta para otra próxima carrera. Así que vamos a estar a disposición de lo que pidan ellos. Mariano, ¿cómo te llegó la noticia de la convocatoria a la Selección? Bueno, me llegó un llamado telefónico para que reciba, para que revise el mail. Y bueno, cuando entro al mail vi que me habían mandado un mail de la Selección convocándome para la vuelta a Mendoza. ¿Sabés con qué compañero vas a integrar equipo? Porque vos vas a estar en Sub-23 y Facundo en el I. Sí, bueno, yo voy a estar en el equipo Sub-23 y bueno, los compañeros que voy a tener los conozco de la Selección juvenil. Así que bueno, va a estar bueno reencontrarse y correr nuevamente con ellos. Y se empieza a pensar un poco en el resto del año porque está la posibilidad de viajar al exterior también. Sí, bueno, eso lo vamos a ir viendo. Ahora ya nos hemos puesto como objetivo hacer las cosas bien en Mendoza con la Selección y bueno, después ver qué hacemos.